Hola, 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 cuánto tiempo por fin. Bienvenidos al nuevo debate de Supervivientes, y hoy volvemos a comentarlo con Cristian Quijona, y con David Carro. Aquí estamos. ¡Muy buenas! ¡Cuánto tiempo! ¡Bueno, qué decoración hoy! Pero bueno, pero bueno... Ha pasado, mientras me estábamos. Es el orgullo pride. Es la naturaleza pride. Todo. Porque hasta los árboles y las plantas son hermafriditas, homosexuales, bisexuales, todo. Bueno, una vez se lo hemos mirado, por favor Y gracias A ver, superviviente Tenemos que empezar tantas cosas que han pasado Se nos ha ido Violeta, se ha ido Colate Yo tengo una duda, ¿te podemos rapar? Como Albert, por error A cambio de nada, de estar con nosotros De esta vuelta, lo merecemos Tú a mí me prometes una tentación Y yo me rapo A mí se me ocurre alguna Bueno, si quieres mejor hablamos de superviviente Bueno, yo me considero un superviviente De la vida Chicos, anoche Colate era expulsado Yo creo que muchos le daban Por finalista En serio, pero que Colate tiene el típico perfil que ha habido hace años Con Rafa Lomana Con Logan Pero yo creo que ya supervivientes han cambiado un poquito En ese sentido, ya el año pasado ganó Sofía Suez Con Centocaterra Como que ya ese perfil de concursante Sigue gustando, pero que ya Al final se está priorizando mucho a la hora de votar En el juego que se está dando Y al final Colate Es que más allá de la pelea Que tuvo con Dakota Es que tampoco ha hecho mucho más Y su drama con Pantoja No, yo creo que lo contrario El problema de Colate es que ha sido muy villano Y la gente lo ha castigado por eso ¿Tú crees? Yo creo que sí Yo creo que no ha sabido ni ser villano Yo es que lo que ha pasado es que se ha percibido O sea, ha sido villano pero dentro de ser villano Porque tenemos villanos como Aida Nizar Que empatizan con el público A ver, es que eso es Aida es la madre de los villanos Me dio un poco de pena su expulsión Tal y como fue Porque parece que se va un poco por la puerta de atrás En plan Ha estado una semana desaparecido Sin estar en el programa Ahora de repente Vuelve Pero le echan No sé Me ha dado un poco de pena Porque creo que ha sido Un gran protagonista Y al final se ha ido muy Humillado Sí, porque además Yo decía Si se queda ¿Qué va a hacer? Si es que no podía mover el brazo Es que su semana En la isla Iba a ser igual Así de Pues nada Me quedo sin poder pescar Igual el parte médico Era Por favor vuelve Que te echan a ir Totalmente En plan Bueno mira ya sal Y ya re andó De todas formas en frente Tenía un gran superviviente Como Fabio Que yo creo que Cuidado con Fabio Que se está viniendo Muy arriba Y le está Bueno os voy a hacer la pregunta Le está beneficiando La salida de Violeta A Violeto Sí, total Total Está cayendo muy bien Yo creo Ya no tiene un perfil Le estará a una persona extrema A la que tienes que estar Parando todo el día Enfrentándote a la vida Yo creo que está cayendo bien Está dando mucho juego Se ha creado como su grupo Con Pantoja y tal Y yo creo que sí Que está haciendo un concurso A ver Por un lado creo que le ha venido bien Porque se ha despegado De una persona como Violeta Por otro creo que Él sigue pegado De una persona Que ahora mismo Es Isabel Pantoja O sea creo que sigue Haciendo su concurso A la sombra de alguien Dicho esto Esta semana Se tiene que ir Fabio Tiene que ir Al barco varado este Como se llame Que nunca me acuerdo ¿Se llama así? Sí, sí, sí Muy bien Y luego Y luego Venís a España Encuentro con Violeta Antes de la final Encuentro con Julen Claro, animamos un poco El plató Antes de la final Que ya está Suficientemente animado Bueno, yo es que Tengo que reconocer Así que para mí Hasta luego Para mí Fabio Es de mis ganadores A ver, yo tampoco es eso Potenciales O sea, está haciendo un buen concurso Pero yo por ejemplo Creo que no se merece llegar a la final Yo antes prefiero que llegue Pantoja, Dakota y Mónica No olvidemos que cuando Ha tenido la relación Con Violeta También ha sido todo Muy tóxico Aquella frase No olvidemos la de No te puedes meter En la cama con otro hombre Cuando no eran parejas Siquiera O sea Pero es que Se me ha olvidado Eso lo dijo Fabio Fabio le echó en cara Que ella se hubiera metido Supuestamente En la cama de Albert Que fue cuando Dakota También se ha metido Y a decir Claro, pero es que no era gay Pero es verdad Comentabais lo de Que está muy a la sombra Isabel Pantoja Y de Dakota Porque hay que recordar Claro Ese grupito de palmeros Está dividida en dos Y creo que hablemos De estos grupos Por una parte Tenemos a Mónica y Albert Y por otra Tenemos a Isabel A Dakota A Fabio Y un Omar Un poco veleta Total Es que Omar Omar es un Total Te digo lo que tú quieres Pero no me voy a meter Con mi amigo Porque es mi amigo Pero también le voy a criticar Por detrás Pero yo creo que es el papel Que Omar yo creo Que lo quiere reflejar Incluso al público Ese papel ¿El estar en medio? Sí ¿Tú crees? Yo creo que no tiene capacidad Para hacer eso En el VIP Un poco también hacía eso Te regalaba los oídos Para hacerse el grato Puede ser A ver Yo creo que el motivo Por el cual existen Dos grupos No es una enemistad De por sí Sino El hecho de que Hay dos personas En el concurso Bueno yo diría una Que no le quiere hacer La pelota A La Pantoja Es decir Yo creo que Albert Está rebelado Contra este sistema Matriarcal De La Pantoja Con el cual Todo el mundo Le tiene que lamer el culo Sin que ella lo pida Ojo No estoy culpando a ella Es que ahí está Ahí es la clave de todo Entonces Creo que él se revela Contra esto Y Mónica De vez en cuando Como se pelea con Dakota Y tal Se revela un poco Contra todo esto Porque Mónica en el fondo Yo creo que no traga La Pantoja Y no puede soportar Que todo el mundo Este detrás de ella Y ver como eclipsan Su concurso perfecto En el cual no se ha peleado Con nadie Según ella Entonces Yo creo que ella A veces le sale el ramalazo De rebelarse contra La Pantoja Y se unen Pero en el fondo A Mónica Hoyos Le encanta Lo de ser la mano derecha De La Pantoja Y que La Pantoja le diga Somos tú y yo Hasta el final Y llorar en la playa Y decir Me quedo sin Chelo Y que diga Pero Chelo es un rollo Y todo esto Acuérdate ayer Que Mónica En el último minuto De la gala Dijo Quiero pedir Hablar con La Pantoja Solas Para reconciliarnos Para tal Es que es justamente eso Y me está dando pena Mónica Porque está haciendo Un muy buen concurso Y es que La está dando por completo Porque al final No está gustando Y se está viendo eso Que es una veleta absoluta Y es que no creo Yo tengo la teoría De que a ver Mónica desea ser Chelo En este aspecto Tal cual Tal cual ¿Y qué pasa? Que tanto Isabel Como Dakota Han dejado claro Desde el principio Del concurso Que no soportan a Mónica Por gran hermano Bit Antes de Supervivientes Dakota ya lo ha dejado caer Hombre en los stories En los stories Y Isabel lo dijo En la primera semana De concurso De esta a mí no me va a hacer Su Miriam De esta edición Y qué pasa Cuando la Pantoja La utilizaba Mónica Y Mónica Si llega a ser otra persona Desde el primer momento Le hace la cruz y tal Y no que La Pantoja Nada La utiliza La utiliza Y luego se baja las bragas Otra vez Siempre Mónica Que es así Si siguiese con su esta Ganaría muchos puntos Que me gustó mucho Por cierto El general ayer De no vamos a hablar De lo que tú estás hablando De Chelo Por detrás A la Pantoja Que eso va a dar mucho Es y en Sálvame Y todo lo que venga Y dijo Pantoja No vamos a hablar De mi hija Eso es Es decir El tema del que siempre Hemos querido hablar Lo han hablado ellas Fuera de cámara Total Totalmente Es que está ahí Es que sí que lo han hablado Y tenía que haberla puesto Fina Queremos saber más Bueno y yo creo que también Se refería un poco A cuando decía Que Chelo es una pesada No sé qué También comentaba algo También creo que es que Mónica por mucho Yo creo que la ha hecho muy bien Yo también Pero Hay un punto también Aparte del peloteo Que es Que hay veces Es que ya hay veces Que lo siento mucho Pero no me creo a Mónica Y me gustaría creérmela Porque es que Me gusta El ver la exagerada Sobreactúa en general Cuando ayer estaba diciéndole Albert Es que a mí me dijo de ti No sé que O que quería que nominas Que querían Porque al final Había acusaciones De que si ella quería Que nominásemos a los chicos O no sé qué Bueno Entonces Mónica hizo una de No me puedo creer Que me digas esto Que es como A ver no finjas tanto O sea Eso es en un vídeo Y el sentirse ayer dolida Que decía Es que no me insultes No me insultes Sobreactúa muchas veces Entonces eso le hace perder puntos Creo que hay veces Que sobreactúa Y es que lo siento Pero me encantaría Creérmela más Pero es que no puedo Y el problema es que se nota Que sobreactúa Y ella yo creo que No se da cuenta De que no se nota Y es como Es que sí Estás haciendo un papel Y sale ese bella muchísimo Pero sale ese momento De actriz de telenovela De telenovela Pero anda Es que es para coger Cuando no consigue ser La pelota oficial de Isabel Es cuando se revela Con todo esto Y quien sí lo está consiguiendo Es Dakota Pero yo creo Porque Isabel Es que yo creo Que no se atreve Prefiere tener un bulldog De defensa A Isabel no le molesta Tenerla Porque yo creo Que no la ve competencia Yo creo A Dakota Es como Yo la tengo al lado No me molesta No me voy a enfrentar a ella Porque no me interesa Enfrentarme a esta chica Y hay una realidad Y me viene bien tenerla Y Monica lo ha dicho En esa isla Tienen miedo de hablar Muchas veces Tienen miedo De que les monte un pollo A la mínima Entonces es una persona Incómoda Con la que no quieren Tratar mucho Porque saben que Les monta un pifostio De la leche Y seamos realistas Dakota le puede sacar El tema de la cárcel En cuanto se peleen En dos días O sea Decirle tú Que hablas Que vienes de la cárcel Y es que es así Y es que El resto sí que se lo callaría Pero Dakota Se la suda De todas formas Si no puedes Con tu enemigo Únete a él Y yo creo Lo está haciendo Pantoja Con Dakota Sí, no, eh También te digo una cosa Yo no considero a Dakota Tan lameculos De la Pantoja Mira, te voy a decir Solo un ejemplo Para que veas Yo creo que sí, eh Dakota No, a lo que quiero decir es Dakota es palmera de Pantoja Sí Pero que más allá de Ser su lameculos Ha hecho su propio concurso Entonces No, claro Sí, sí No, creo que en esta Hay una diferencia Por ejemplo Con respecto al GHBIP De Belén Porque creo que en aquel momento Hubo muchos concursantes Que se anularon Y no tuvieron concurso Solamente era Belén, Belén, Belén Y en este caso Creo que Dakota Sí que ha sabido Crear su propio personaje Pero mira Te voy a decir el ejemplo De por qué Pero si he dicho esto Sí, le he echado a la pelota Es pelota, sí O nos acordáis Ese momento De que cuando discute con Jorge Que entra en la sala En estas denominaciones Es que A otro lo dejáis hablar Con los hijos Bueno, que puso a la Pantoja De que le dejaban Todos los privilegios Sí, con Jordi Que Jordi se quedó callado No, a Jorge Eso, a Pantoja No se lo ha dicho en la cara Ni una sola vez Se lo dice a todo el mundo O hace dos semanas También lo volví a decir Pero es que ella No se va a enfrentar a Pantoja Tampoco es culpa de la Pantoja Pero díselo a ella, ¿no? Porque con otros concursos Anda O sea, cuando Pantoja vea eso Yo creo que le va a molestar No Pero es lo que dice David Que al final Era una crítica a la organización De, jo, a ella le estás dando todo Y a mí no me das nada Sí, pero todos somos iguales Que yo creo que la Pantoja Todos somos iguales Todos somos iguales Ay, pero la Pantoja le diría Pues, lo siento Es que es en plan No puedo hacer nada Claro, pues por lo menos Que tengan ese encuentro Bueno, la pregunta definitiva A ver ¿De qué grupo sois? ¿En qué grupo estaríais? Es que no Aquí está el otro tema El de Albert Eh... A ver Es que el tema este Del pollo, no pollo Yo creo que a Albert No le ofreció el pollo Con mucho cariño Claro que no Y aunque creo que Albert Es buen superviviente Es cierto que Que muchas veces va a su rollo Que es muy fácil Tirarte cuatro horas pescando Oh, sí Me sacrifico Bueno, mientras estás pescando No le dejas a los demás Que pesquen Y que salgan vídeos Tal cual Y además tú no estás en la isla Discutiendo O desgastándote en la convivencia O sea que También digo que no veo yo mucho A Dakota pescando A Dakota No, pero mira Pues no sé Pues yo qué sé A ver, yo ahí entiendo a Albert En plan Si vais a estar ahí Debajo de la palmera Viendo como los mosquitos pican Pues yo me voy a pescar Ya, pero Bueno, me eché el carajo de las gafas No, pero yo voy a pescar Y lo digo veinte veces Para que se me vea Y para decir No, no, tú estás ahí No lo sé Igual que el tema, por ejemplo De la pelea de Colate y Albert Yo lo vi súper sucio El provocar a Dakota Y el decir Has agredido a esta persona Sabiendo de todo lo que venía Y intentando que la echasen Y a mí eso me parece súper sucio Y es que ahí Albert se me cayó muchísimo Porque era en plan Es que lo estás haciendo Y se nota para provocarla Y para que ella te empuje a la hoguera Pero le empujó Pero no le tiró de una De esa forma O sea, la forma en que se tiró El otro era como Dios, que está mal empujarlo Está mal Pero yo creo que no Yo creo que el otro aprovechó Y Albert enseguida Le has pegado, le has pegado A ver, yo creo que no hubo Que lamentar daños Pero un pujón hubo Pero yo creo que la forma En que se cayó El otro se tiró No, no, no Mira, ese es un tan teatrero Colate O sea, en el momento En el que han empezado a destapar En el plato de que les ofrecían No sé qué De Miami por detrás De que si Ah, ya Que les decía Que como les nominasen Que no iban a tener trabajo en Miami Es verdad Se dijo a la modelo Entonces Quiero que os mojéis Si vosotros estuvierais sin supervivientes O sea, haced una prueba así De simulación y tal De qué lado estaríais De Dakota Es que a ver, yo no sé Pero yo por completo No, yo seguramente Si estuviera allí A lo mejor sería más amigo de Albert Que de ¿Sí? Que del equipo Pantoja Ah, yo no Es que vi esto por la tele Claro, es que esto es lo de siempre Yo no quiero convivir con Miriam Saavedra Ni con María Jesús Ruiz Ni con muchas de estas personas Pero quiero tenerla Claro Claro que sí Ay, pero no yo ¿Con quién crees realmente Que te llamaría Pero yo creo que estaría mucho más cómodo Seguramente me llevaría a hablar con Albert ¿Tú crees? Ah, yo estaría mucho más cómodo En el otro grupo Yo creo que seguramente Me llevaría mejor con Albert Porque a mí lo de hacer la pelota a la Pantoja Pues no me apetecería Pero puede estar en su grupo Sin hacerle la pelota Perfectamente Ya, pero Puede estar ahí igual, igual ¿Por qué no lo hacen? Pero porque esta gente es boba Pero No es verdad Pero yo estaría en su grupo No le haría la pelota Puede ser su amigo Yo me haría amigo de Mónica Hoyos Ala Sí Me está gustando Mónica Hoyos también Tenemos que comentar también Otra de las cosas tan importantes De la gala Estamos en la recámara Además de esta recta final Y la lista de nominados ya Es muy importante Quien esté ahí nominados en la palestra Que son Albert Dakota y Mónica Cuidado porque son grandes pesos del concurso A ver Y podemos tener ahora ya un disgusto de verdad Yo creo que ha llegado el momento De que Albert ya se vaya Es que Mónica y Dakota Son dos personas Que están dando muchísimo juego Que tienen tramas mega abiertas Y yo creo que Albert Al menos fuera de A ver, aunque Mira, tú serías más comentado Al grupo de la Pantoja, ¿no? Yo creo que en la final Todos estamos de acuerdo De que debería haber un representante De cada grupo Pues Mónica Pero si echamos a Albert Queda Mónica Yo no estoy de acuerdo en eso, ¿eh? ¿No? Ay, pero yo sé que veo bien Que sea un duelo A mitad y mitad Pero yo lo que haría Que se vaya al barco varado Que se quede con Chelo Que Mai ya se vaya a su casa ¡No! Que Mai ya, a ver Mai nos ha enseñado a su novio Que es súper guapo Con el tapicero Nos ha hecho reír Pero ya está Ya ha llegado su momento De que se vaya No, 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 no Y estoy seguro que Chelo y Albert Se enfrentarían A ver, yo creo que prefiero Que se vaya Mónica Definitivamente Creo que sí Pero No Pero creo que O sea, eso un poco Por gusto personal Ajá Pero pensando fríamente Prefiero que se vaya Albert Que Mónica se quede sola Ante el peligro Y... Eso le puede hacer... A mí me gustaría que Mónica... Un duelo Que eso le puede agujar a Mónica Exactamente Pero es que un duelo final Pantoja a Mónica Es que me parecería Absolutamente lo más Pues si no necesitamos Albert Albert al barco Y Albert para Madrid Lo siento mucho Ay no, Albert al barco con Chelo Mai y Chelo son maravillosas Pero Mai y Chelo Ya han llegado a su punto final Yo también lo pienso O sea, me han hecho mucha gracia Pero sus vídeos Nos podemos poner La semana que viene Que van a ser iguales ¿Sabes por qué No se debe de ir Chelo? ¿Por qué? Porque falta en este concurso Una cosa El fantasma del futuro Y necesitamos a una Bárbara Rey Ya ahí con Chelo Que no sé qué Últimamente ya no lo están comentando Yo creo que es para ya prepararla Y llevarla Antes de que termine Yo estoy temiendo De que no se haga Porque Jorge tampoco ha ido No ha ido tampoco Y a mí me dolió tanto en el alma Que Julen no fuera a la isla Pero bueno A ver, lo van a aprovechar A las mujeres y hombres Y ya está No, y Violeta vuelve Entonces Sí, hasta la encuentro Entonces Tú, Albert Echas a Albert Creo que sí Pero ya a su casa No, yo al barco varado Pero sí fuera ¿Y tú? O sea, tú en plan Albert Lo echamos pero al barco varado ¿Con quién? Con Chelo Con Chelo Y Mai a su casa Y Mai a su casa Ya, lo siento Que se vaya con su novio Ya, que se quede el novio una semana Y ya se la lleve No estoy de acuerdo Yo sí ¿Y tú? Yo echo a Dakota Ay, no Pero al barco varado También os digo, eh Pero Dakota en el barco varado Yo creo que no va a hacer nada Con Chelo Es que puede ser Porque vale Mai anima mucho el barco varado Y tal Pero yo creo que Dakota En el barco varado Puede darnos el juego Madre mía Ya no debe quedar mucho barco varado También os digo, eh Es que yo creo que tiene que ser Si no es el último Ya debe ser Yo creo que la semana que viene Deben unificar Porque suelen ser 13 galas Vamos por la 10 La semana que viene es la 11 Y en la 12 se suelen ir Sí Tienen que quedar eso Tres galas Y al menos una semanita convivirán Todos juntos Sí Pues nada, lo siento Que se vaya Mai Es que un momento Estaremos muy pendientes De todo lo que vaya pasando en la isla Que ya estamos Eso Muy cerquita Ya se termina Del final Vamos a ir nosotros A hacer el último debate allí Podemos hacerlo en callos cochinos O en la piscina En callos piscina Bueno, no os quiero preguntar todavía Porque como faltan unos debates Isabel Pantoja ¿Quién quiere que gane? Sí, Isabel Pantoja Ya lo hemos dicho Es que hay mucho debate Y no, va a ganar Tiene que ganar ella Yo también quiero que gane Isabel Pantoja Hombre, es verdad Venga, todos a Madrid Ya, que gane ella Puntre final Gracias por acompañarnos En este debate Y nos seguimos viendo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!